Hey Gale8, gracias por los tres meses, se agradece un chorro. Nomás solo no dejaste comentario, pero muchísimas gracias por el sub, se agradece un chorro. Ahí le bajé un poquito al audio del juego, ya debería funcionar. ¡Ping! Ya le dije que sí, no sé qué está esperando. Dícale que sí, güey. Ahí voy. Voy a poner a dos, güey. El rollback a uno. Uno o dos frames. ¡Uf! ¡Uf! Clases de KOF con el gongo. ¡Poink! ¡Poink! ¡Nuda de suyo! 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 No, 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 no. Color cool. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Hay juegos que ciegos, que no, está en ranza. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. navaja. La Franda Landa fuerte hoy sí. Aquí no tiene la, no tiene la, este... ¡Nichika! Se ve que en este video son bien budistas. Ahí está el gato traído. Rapita pelos. Me está agarrando así, ¿no? Chimono como me desespera, hijo de la verga. Ni pedo. ¡Oder select! ¡Oder select! ¡Ah, ese pinche color sombra! Está bien raro, ¿no? Colores de la 2002 bien culeros. Me quita la patata y mamona la de él. Está y mamona la monesta. ¡Fantá! ¡Tiene queza el mar! ¡Fantá! 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 No, has conseguido mi PC y se me va a raro. No, 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 no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No. Ah, no mames. Jueguen ruleta como los mexicanos. Nada bien. Ah, la ruleta es medio... medio disrespecta. A veces se hace bien disrespecta. algún ruleta. Sí, está. Yo también creo que está arriba. Todo se quita, esa madre. Todo se quita. Le vale verga. Pero no era el otro super. Yo creo que el otro super sí me hubiera pegado. La doble. Ah, no. A la llora y pelos. A la llora y pelos. Se hace bien pendejo eso. ¿Cómo se puede quedar ahí la mona y todo? Sí, no, está bien pendejo. Se queda como que frames activos, ¿no? No, o sea, es invencible cuando se quita y cuando da el madrazo, güey. Pero como que se queda ahí. Pero se hace para atrás el Hurbox. Entonces no le puedes pegar, güey. A menos de que... O sea, no la puedes castigar más chingo. Además que no sea con super. Está bien pendejo, güey. Quita. ¿Dónde está este verga? Está calando este verga. ¿Dónde está? Ahí está. Order select. Order select. Hola, a ver. Putazo de Dios. Pinche puta. ¿Dónde está? Es el único que tiene. Me había cubierto bien, hijo de su pinche culo. F Karate Man. Ah, pero traía al Chido. Traía al Karate Man Chido. Y regalado. ¡Aaah! 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 ¡Ay, no tiene vida! ¡Aaah! 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 ¡Gracias por ver!